El estado de salud de un estudiante de 14 años es reservado después de ser agredido por otra compañera dentro de una institución en Fontibón. La mamá de la víctima informó a Canal Capital que el menor salió de la cirugía en el hospital de Kennedy y espera la evolución de su salud. Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Padres de familia harían un plantón en las próximas horas.